Música 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 Conte todos los mercenarios Nos vamos a ir de aquel lado Para poder hacer una L Si escucharon mas o menos todos lo que vamos a hacer Si, entonces Tratamos de agarrar las dos primeras acciones Exactamente, hacia adelante Hasta que no lleguemos Y avisemos Ya estamos en la esquina Es cuando Nada mas es contener, todos avanzamos Hacia adelante En los escenarios jugamos con colores Unas crayolas bien bonitas Música Casa, ahí es donde tienen que ver No se exactamente cual Donde si podemos subir a la azotea Y correr ya toda la pinche azotea Y estarlos flanqueando desde las azoteas Este, sicarios entonces Junto con Alfas Alfas Entonces van a mantener la retención ¿Donde se van a quedar ustedes? Mercenarios aquí Alfas acá Sicarios en medio Y calaveras van a estar al fondo A ver ¿Qué pedo de allá güey? Desde aquí los podemos disparar ¡Ey! ¡El Jimmy! ¿Dónde está Jimmy? ¡Jimmy! Sale, vamos a dispararles a los goyes que están hasta allá güey ¡Jimmy ven! ¡Jimmy ven! ¿Qué pasó? ¡Necesitamos el cañón de Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy! Necesitamos el cañón de... ¡Chíngate todos estos cabrones de allá güey! ¡Protéjanlo, protéjanlo! Los de allá de la esquina ¡No salgas eh! ¡No salgas eh! ¡No salgas eh! ¡No! ¡No! ¡No llegas! ¡No! ¡No llegas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí güey! ¡Ya sacaron a ver el que te estaba disparando! ¡Despérate! ¿Ya te están disparando? ¡¿Ya te están disparando?! ¡¿Me alcanza?! ¡Voy a ver! ¡¿De dónde?! ¡Derecho! ¡Están hasta el otro lado de la calle güey! ¡E hasta allá derecho Jimmy! ¡Cuidado eh! ¡Sí güey! ¡Está en el segundo! ¡Está en el cuarto! ¡Quítalo! ¡Quítalo güey! ¡Y ahorita que te vayas güey! Ponme el tuyo güey ¡No tengo balas! Listo, ponme el tuyo, güey. Jimmy, que voy a la moncadera, cuidado, güey. Anda, que es seguro. Anda, que es por el frente, Jimmy. Está afuera, está afuera. Le doy una pinche enqueta, güey. Sí, güey, me di cuenta. Básate, güey. ¡Asómate, cabrón! Quédate. ¡Quédalo! A ver, va, una pa' frente, ¿eh? Dale, ya, salte. ¿Aquí? Nada, nada, nada. ¡Fuera, vámonos! ¡Vámonos! ¡Nadie se está saliendo, vámonos! ¡Salte! ¡Chécame, mira! ¡Chécame! ¿Salgo? ¡Pásale, pásale! ¡Es aquí y dentro de su pincho marco un tiempo! ¡Pero, marco! ¡Chicame, llego un poco hasta allá! ¡Pásale! Seguimos. No, nosotros somos en la cabeza. Ustedes son en el pecho. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Ninguno, güey. ¿Vale aquí? Ah, no, porque ellos son botella. Ustedes son botella. Nosotros zombies. Nosotros zombies. ¿Vale? No, no, no. No, por eso. Regresémonos, güey. Vas. Levanta la marcadora, güey. Ah, aguántate. Ya, ya te dieron, güey. Ah, güey, me estás asistiendo tiempo. Entonces, ¿qué? Vete a tu marcadora. Vete allá atrás. Hasta atrás. Sale, llámalos, 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 llámalos. Sale, güey. ¡Ey! Héctor. Héctor, aquí están. Yo ya no tengo, güey. Ya no hay nadie, güey. Ahí en la esquina, güey. Chíngatelos. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Agarre, agarre, agarre. ¿Dónde está el que nos iba a avisar aquí al centro? Se fue. ¡Puta madre! ¡Vénganse! ¿Ya lo tienen? Sale, Rosito. ¿Dónde? ¿A dónde? Ah, ya, levántalo, güey. Y disminuimos su pinche tiro. Bien, güey. Sí, ya, ya, ya está. Ya está. Alta, quítalo, chiquito. ¡Eh! Sí, güey, pero ¡dispárale! ¿Quieres dar más paquets? Ya. Sí. Corte, no, chiquito, ya. Vamos, sí. Ahí va. ¡Súperes! ¿Qué? Ahí va, ahí va, ahí va. Se va a sumar el puto. ¡Avancen, avancen! ¡Listo, ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¿Qué no? No. Ya, cabrón, ya. Suéltalo, suéltalo. ¿Qué? Me lo voy a chingar, güey. Vámonos por acá atrás, güey. ¡Ey! ¡Ey! ¡Como van? ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.